El pueblo colombiano, el territorio colombiano, ¿a qué obedecen esas movilizaciones y qué se proveen en los próximos días? Bueno, todo obedece a una inconformidad creciente de los sectores populares, primero los universitarios por el derecho a su educación pública, y ahora un grueso de sectores sociales y políticos en contra de ese atropello que significa la reforma tributaria para el bolsillo de la gente. Entonces, eso ha motivado una fuerte reacción, primero en las redes sociales y ahora en la calle, cosa que nosotros estamos tratando al máximo de canalizar, ya estamos haciendo reuniones con la banca alternativa, con las otras organizaciones sociales, indígenas, campesinos, trabajadores, por supuesto, estudiantes, profesionales, que a todos los va a golpear muy fuertemente esta regresiva recomendación. En contexto con eso, ¿cuáles son las acciones que se vienen en los próximos días o en los próximos meses? En los próximos días, porque lo de la reforma tributaria es lo que hagamos de aquella al 16 de diciembre. El próximo 15 nuevamente va a haber una gran movilización coordinada con los estudiantes, la central de Borrera, el Comando Nacional Unitario y otras organizaciones sociales que se están arrimando y canalizando esta protestante popular. Y el 28 vamos a hacer una supermovilización nacional con toma de capitales. Vamos a ver cómo logramos que otros sectores sociales, los transportadores, que siempre son muy importantes en la movilización social, y los indígenas y los campesinos también ese día se unilizan junto con los estudiantes y junto con la Inca de Borrera, de tal manera que le demos una indicación al Gobierno Nacional y al Congreso de la República de la creciente inconformidad que hay con esta represión. ¡Gracias!